Tiroteo trágico en Barracas. Dos hombres murieron durante un intento de robo en una empresa de encomiendas, pasajes y envíos de dinero. Una de las víctimas es un policía retirado que trabajaba como custodio. Se sospecha que el otro fallecido era uno de los delincuentes, pero sus familiares lo niegan. No hay ningún delincuente. Lo único que estaba haciendo es yendo para la Casa Social, que es una casa que ayuda a los pobres con el tema de documentos, abogados y todo. Y cayó la hora equivocada. Le dieron un tiro, cayó, pero no salió a robar nada. Tenemos muchos testigos que ellos a nosotros no nos piden. Ellos buscan los testigos, lo que a ellos les conviene y ponen lo que se les canta.